Soy un admirador de A.P. Bowie, no he sido un fanático de él durante mi vida, pero sí es inevitable reconocer allí una inspiración. Es algo que prácticamente está en el ADN de la música chilena, posiblemente, como dices tú, o al menos en el pop-rock. ¿Qué tan rojo es Nico Rojo? Claro, quizás se asocia a alguna dimensión más política e inevitable, ¿no? Pero tiene que ver con intensidad principalmente. Obviamente todos tenemos alguna militancia y este disco también que estoy ahora presentando tiene que ver con la resistencia. Hago referencia también a aquellas personas que están luchando. Yo no me siento necesariamente un militante ni un representante de ellos, pero sí sintonizo. Sí, me generan mucha admiración las personas que están en la lucha por un mundo más justo. Y uno a veces ve en Rollapalooza o en estos grandes festivales, artistas que llevan a músicos prácticamente para completar y llenar el escenario. Yo creo que en sí mismo no es atractivo ver a alguien solo en un escenario. Estamos en una cultura que es cada vez más visual. Entonces, quizás se puede abrir, pero va a depender mucho del ingenio de los mismos artistas. Así con un set reducido como el que yo estoy haciendo, yo creo que hay que ser muy ingenioso para alcanzar esos espacios. Mira, yo soy muy futbolero, la verdad, y todavía no lo supero. No, 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 no. Así que se llama Movimiento Americano. Así que los dejo a todos muy invitados.